hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más al programa práctico y sencillo soy carolina muñoz diseñadora de joyas y hoy tenemos un lindo proyecto vamos a hacer una linda manilla árabe entonces los invito para que veamos los materiales que vamos a usar i 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 Bueno y como lo dije anteriormente, hoy vamos a hacer una linda manilla, es una manilla de la cultura hindú, entonces nos quedaría muy apropiado para nuestros looks, para innovar un poco, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces tenemos la cadena, lo que vamos a hacer es, aproximadamente vamos a usar unos 35 centímetros de cadena, entonces nos sirve cualquier tipo de cadena, ya ahí es al gusto de ustedes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, entonces vamos a hacer el anillo, para el anillo aproximadamente vamos a medir el contorno con un métrico, el contorno de mi dedo es aproximadamente 6 centímetros, entonces ustedes en casa pueden primero medir el contorno del dedo y ahí sí vamos a cortar la cadena. Entonces, aquí tomamos los 6 centímetros y lo que hacemos es con nuestro alicate corta frío, vamos a cortar. Entonces, ya tenemos la primera pieza que va a ser el anillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger argollitas, ojalá pequeñitas, y vamos primero que todo a abrir la argollita. Vamos a coger argollita, vamos a coger argollita, cogemos la pinza plana y la pinza cilíndrica, y la vamos a abrir, vamos a abrirla siempre para adelante o para atrás, para que no se nos deforme la argollita. Entonces, ya teniendo la argollita abierta, metemos la cadena, listo, y la cerramos como un anillo. Metemos el otro extremo de la cadena, listo, y aún no cerramos la argollita porque aquí vamos a meter la parte que va a unirla con el dije. Entonces, aproximadamente, esta es de unos 10 centímetros, yo ya aquí la tengo cortada. Ustedes pueden hacer lo mismo, pueden tomar la medida del dedo, aproximadamente a la muñeca, entonces son aproximadamente 10 centímetros. ¿Qué hago acá? Meto la cadenita en la argollita que tengo abierta del anillo, y ahora sí voy a cerrar la argollita. Para cerrar la argollita, ¿qué hacemos? Vamos a meter la pinza que es redondita, y ahí sí cierro. Bueno, primero, vamos a poner punta con punta, y ahí sí cierro. Bueno, ya tenemos lo que es el anillo. Ahora vamos a hacer la parte de la manilla. Entonces, para la parte de la manilla vamos a usar el dije. Yo acá tengo un lindo dije redondo, es un dije tipo mandala, pues también sabemos que en esta cultura las mandalas es algo que se usa mucho, entonces tengo este dije redondo, pero ustedes pueden usar cualquier dije que tengan o que consigan. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar aquí dos argollitas, las voy a abrir. De la misma manera, hacia afuera. Voy a abrir la otra de una vez. Ahora, cojo el dije. Este dije tiene solo un cuequito acá, entonces vamos a dejar este circulito, argollita, para meter la cadena larga, y a los extremos voy a meter el contorno de la muñeca. El contorno de mi muñeca aproximadamente es de 15 centímetros. Vamos a hacer lo mismo, ustedes van a medir el contorno de su muñeca, y esa cadena la parten en 15 centímetros, y luego la dividen por la mitad. Yo ya aquí dividí esa cadena por la mitad. Y voy a poner un extremo por este lado. Acá cierro de una vez para que no se me salga la cadenita. Acá debemos tener paciencia, porque la idea es que la argollita cierre bien, para que nuestros accesorios duren más y no se nos vayan a reventar. Entonces, cerramos bien, intentando, usamos esta pinza redonda para que la argollita no pierda su forma y quede redonda y no ovalada. Bueno, al otro lado, vamos a poner el otro pedacito de cadena. Entonces, metemos la argollita. Metemos la argollita. Bueno, la voy a abrir un poquito porque me quedo muy cerrada y no va a entrar la cadenita. Listo, metemos la argollita en el dije y el otro extremo de la cadena. Volvemos a hacer lo mismo de cerrar las argollitas. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle aquí un brochecito para apuntar nuestra pulserita. Recuerden que estamos haciendo es la manilla. Acá tengo el brochecito. Lo que vamos a hacer es ponerle una argollita. Las argollitas son los conectores que nos ayudan a armar todas las piezas para así tener el accesorio listo. Bueno, es que esto tiene un huequito muy chiquitito. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Bueno, listo. Metemos el ganchito en la argollita y en un extremo de la cadenita. Metemos. Listo. Nos falta una argollita para apuntar. Esa argollita puede ser un poquito más grandecita para que así no breguemos en el momento en que nos la vamos a apuntar. Todos estos materiales son muy fáciles de conseguir. También ustedes pueden valerse en de cadenas que ya no usen en casa, accesorios que ya no usen en casa. Simplemente los pueden desbaratar y sale este proyecto muy fácilmente. Esta es solamente una idea. Ustedes pueden crear diferentes diseños. Entonces, bueno, aquí ya tenemos lo que es la manilla, ¿cierto? Entonces nos falta la conexión que es del dedo. Entonces simplemente es poner esta cadenita en el dije. Buscamos otra argollita que nos va a servir para conectar la parte del anillo con la manilla. Y aquí estamos terminando esta linda manilla hindú. Que nos quedaría muy bien para un evento, una reunión. Y eso es lo que estamos ahorita haciendo en GECA Accesorios. Y aquí estamos diseñando piezas diferentes para que nuestras clientas como que lleven algo diferente para sus reuniones. Bueno, entonces aquí ya quedó. Simplemente lo metemos en un dedo. Y la cadenita la amarramos al contorno. Entonces ya quedó nuestro proyecto muy fácil. Muy lindo también. Y también innovador. Entonces les recuerdo las redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como GECA Raya al Piso Accesorios. Y en Facebook GECA Accesorios. Hasta un próximo programa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!